¡Hola mis divas! ¿Cómo están? El vídeo de hoy, pues como en el título, es el vídeo de cómo hago los rizos a mi cabello, ya que es un vídeo que me han pedido muchísimo, pues aquí se los tengo. Pues ya el cabello lo tengo limpio y lavado desde el día anterior, no lo he aplicado nada, simplemente lo he dejado secar al aire libre y lo he desenredado muy bien. En la caja de información les estaré dejando la lista de todos los productos que utilicé, el shampoo y el acondicionador, todo lo que utilicé para lavar mi cabello, así que se los estaré dejando abajo en la caja de información. Vamos a utilizar lo que es un atomizador con agua limpia y en el atomizador vamos a aplicar lo que es como unas 2-3 cucharadas de nuestro crema para rizos. Estoy utilizando la de Cantu Shea Butter que me encanta, es muy buena. Lo vamos a utilizar así y luego vamos a batirlo muy bien para que se mezcle y haga esta agua que va a hacer que nuestros rizos se hidraten y se formen bien bonitos. Ahora lo que voy a hacer es comenzar a dividir mi cabello, lo estoy haciendo con mis dedos para que sea mucho más fácil ya que el cabello pues como lo tengo desenredado, pues no quiero que se me siga enredando un poquito más. Lo hago con mis dedos para que sea mucho más fácil. Voy a comenzar a sacar mechón por mechón, o sea para que sea más fácil la aplicación de nuestra agua, voy a sacar mechón por mechón y comenzar a aplicar nuestra agua. Yo no voy a empapar completamente el cabello, simplemente voy a humedecerlo bastante bien para que todo el pelo esté pues bien hidratado y el rizo se vaya formando muy bonito. Voy a seguir con todo este proceso aplicando mechón por mechón para que todo el cabello quede pues bien bien hidratadito y sigo masajeando con mis dedos para que el cabello se desenrede y el rizo se vaya formando muy bien. Como ya saben yo utilizo extensiones de pelo y esta que yo tengo son súper rizada, así que básicamente no tengo que hacer mucho porque el cabello se riza solo. Y como bien hago este movimiento con mis manos hacia arriba para que se siga formando mucho más lo que es todo el cabello. Bueno como bien así se ve ya el cabello cuando está todo mojado, básicamente como les dije no tengo que hacer mucho porque ya el cabello es rizado natural, así que por sí solo se va a rizar. Antes de eso lo que voy a hacer es aplicar un poquito del aceite de argán en mis manos para aplicarlo por todo mi cabello para que le dé brillo al cabello y el rizo quede suave. No quede un rizo duro y ni muy tostado sino un rizo súper suave y súper manejable. Chicas el cabello yo no lo voy a secar con un difusor ni nada, yo lo voy a dejar secar al aire libre porque me gusta así, porque siento que con un difusor pues el cabello pierde un poquito de forma, de rizo. Y me gusta dejarlo secar así al aire libre sin tocarme mucho el pelo porque no quiero que se forme así, se frise mucho, así que simplemente lo dejo secar y listo. Sorry chicas, aquí estoy mirando mi cámara para ver si sigue grabando porque esta parte no se grabó, pero bueno, básicamente lo que hago es utilizar estos rolitos que son bien pequeñitos y lo pongo o lo coloco en lo que está en la parte de arriba ya en esta área. De hecho ya el cabello me lo dividí un poquito al lado y lo coloco en esta área para que me quede así como que el cabello un poquito el rizo más definido. Bueno, estos rolitos lo que hago es dejármelo por unas cuantas horas hasta que pues el cabello esté completamente 100% seco y luego lo retiro. Luego lo que paso a hacer es con mis dedos así con un poquito de aceite, lo que hago es empezar a abrir el cabello o a desbaratar un poquito lo que son esos rizos para que no queden tan apretaditos sino que quede un poquito más suelto y esto me le dará un poquito más de volumen al cabello. Y bueno chicas, este es el resultado final así que me queda el cabello, la verdad que me gusta mucho. Así que espero que les haya gustado el video chicas, si les gustó dejarme sus comentarios, dale like al video, compartirlo y si eres nueva pues te invito a suscribirte para seguir viendo más video. Gracias por verme chicas, les mando muchos muchos besos y bendiciones, nos vemos en la próxima, chao.